Vamos a ir empezando Día 26 Domingo Oh, un segundo Andalo, ¿yo me he dejado aquí? Segundo, segundo Vale Perdón A ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Teníamos que venir a esta? Por eso lo dejé aquí Creo que sí Estamos por la noche Anochecer Creo que sí Tenemos que venir a esta Adivina alegre Es la divina De la que todo el mundo habla ¿Tienes que te lea el futuro? Sí Uy, hola, siéntate, por favor Hola ¿A qué es tu primera vez aquí? No es muy habitual que vengan chicos jóvenes Encantada, me llamo Chihaya Mifune Y hoy voy a ser tu adivina ¿Podrías empezar diciendo tu nombre? Deberías saberlo En el primer nivel puedes elegir siempre lo que quieras Así que Elijo lo que quiero Supongo que podría intentar adivinarlo si lo deseas Primero tu apellido ¿Es Yamamoto? ¿O Mishima? No No espera Eibu Quizá me cueste más de lo que esperaba ¿Cómo has sabido? Ok, Eibu, ya veo Tu nombre indica buenas fortunas No das ni una Pero dejándose de lado ¿Qué clase de lectura estás interesado hoy? ¿Qué lalate completo? Vamos a ver con qué me sale Muy bien Supongo que la vida de un estudiante de instituto no es un camino de razas Ahora, hagamos una lectura inicial para tantear las aguas de tu destino Joder Oh, divino poder Múscame la fortuna de este muchacho La primera carta es Ya veo La segunda Caramba La siguiente es Ok ¿Esto es...? Sí Lo he visto todo Un troncente de luz oscurece Que oscurece el sol como una flecha atravesando el cielo Joder, me cuesta un huevo leer hasta pago Entiendo Veo riqueza en tu futuro La suerte financiera te sonríe Y te espera nada menos que En tu propio hogar Vuelve a casa sin demora Allí encontrarás 5.000 yenes Ni uno más ni uno menos Eso voy a hacer Deberías El destino es absoluto ¿Pero qué es esto? Qué extraño El devenir general de tu futuro parece indicar Perdición No sé por qué no me sorprendo Incluso ha tenido una celda solitaria Parece su buena persona Pero ¿Es posible que te juntes con gente que no deberías? Aparte de eso Según esto Seguir como hasta ahora te conducirá a la muerte Vaya Yo creo que a todos Hagamos lo que hagamos Nos conduce a la muerte Tanto temprano A mí no me amenaces Yo no me dedico a eso Fue otro admito lo que veo Cuando las cartas se hablan tan claro Su verdad es innegable Oh sí Habéis dicho que voy a morir Todos vamos a morir Aunque Ahora que lo pienso Puede que exista una manera De que alteres tu destino Puede ser inmortal Solo necesitas mi objeto espiritual especial La piedra sagrada Con su poder en tus manos Puedes evitar hasta el destino más desafortunado Seguramente Suena recomendárselo solo a clientes con experiencia Pero tu situación es demasiado delicada Verás La piedra posee un aura de júbilo Que hará que toda la energía funesta que te rodea desaparezca Ay Dios mío Solo tienes que mantener la envuelta en tela Y cargar su poder bajo la luz de la luna cada tres días Y si es una nueva ¿Cómo lo hacemos? Y lo mejor es el precio Solo 100.000 yenes Joder Nada más para un objeto que puede cambiar tu futuro No sé parece falso Es genuina te lo prometo ¿Entonces de verdad no la quieres? Qué pena que las llamas de la juventud se apaguen tan pronto En fin Ven a verme si cambias de opinión De verdad puedo ayudarte si quieres Joder Aquí estás Estaba esperando El jefe está más feliz que de costumbre Yo lo veo igual que siempre Me pregunto de qué se debe ¿Cómo andas de pasta? Bueno en el juego En el juego bastante bien la verdad Tenemos casi 200.000 Hay que ver Ten ¿Qué? ¿5.000 yenes? Me ha tocado algo de lotería Y me apetecía compartir el dinero Joder, buena gente ¿Cuántos has tocado? A ver No coño Gracias Para que veas que a veces soy majo En fin Acuérdate de cerrar como siempre Entonces esto quiere decir que la divina tenía razón Eso creo Acertada está la cantidad La verdad es que es curioso A ver si la tal Chihaya Va a leer el futuro de verdad Chihaya Es que me he visto Alice en Borderlands últimamente Hay un personaje que se llama Chichilla Y siempre Cuando veía la serie me acordaba de Chihaya Y ahora que estoy jugando a la persona Me acuerdo de Chichilla Espera Eso es malo ¿No ha dicho que ibas a morir? Venga Hay que volver a hablar con ella Y que nos diga qué hacer Igual hasta puede leer mi compatibilidad con Nada, da igual Eres un gato ¿Cómo le vas a pedir que te tire las cartas? Yo no le pienso pedir que le tire las cartas a mi gato Para hecho que Chihaya Mifune puede leer el futuro de verdad Puede ver el futuro de verdad Quizá debería volver a que me lo lea otra vez Y luego está la piedra sagrada Ha dicho que cuesta 100.000 lienes A ver, por poder pagarla puedo pagarla Pero Joder, 100.000 lienes Ah, ¿acostumbras a llegar tarde? ¿Te cuesta más de hogar? Si, 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 si es adolescente Yo creo que deberías darle prioridad al instituto Y no a una entrevista en la tele Que te la hagan por la tarde, coño Digo yo O yo, si, 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 siального Nunca no es tan ganador Ahora Agualmente Vamos a acabar pronto No hay nada Oye Que estas 1200 referida al juego. En Japón, cuando la temporada de lluvias termina decimos que se abre. Pero en inglés suele decir que se cierra. Tened cuidado. Las expresiones para el clima varían según el país. ¿Qué animal tiene relación con una frase sobre el tiempo? Esta pregunta va a hacer daño. O sea, si juegas el juego en español, esta pregunta te jode vivo. Porque lo normal es decir caracoles por la canción del caracol. Pero claro, tienes que pensar que no estás en España en este juego. Y esta es la profesora de inglés. Piénsalo bien. La respuesta correcta es esta. Así es, significa exactamente eso. Así es, significa que está lloviendo a cántaros. Y de ahí parece que surge la expresión, ya que suena como si estuvieran peleando. En algunos idiomas europeos, en un día de mal tiempo se le conoce como día de perros. Eso también es cierto. Oye, ¿la has pillado? Yo ni para joder a la idea. Quizás sea listo de verdad. Menuda sorpresa. Calla, que nos está mirando. Pero han puesto la opción de caracol para joder. Debe ser un genio si le has podido responder a una pregunta semejante. En cambio, en noruego dicen que lleven brujas. Y en polaco que lleven ganas. Pero las brujas lo sabía, lo otro, ¿no? Cada país describe a su manera la lluvia intensa y unas metáforas para decir que cae del cielo. Cierto, aquí dicen que cuando un gato se lava la cara es que va a llover. Esto lo han adaptado, o sea... No creo que en japonés dijera esto. Esto es algo que específicamente pasa en España o en países hispanohablantes. Yo me lavo la cara todos los días porque me gusta estar limpio, así que eso es mentira. Ah, pero yo no soy un gato. Morgana, si no eres un gato, ¿por qué duermes encima de mí todas las noches? ¿Quieres que hablemos de eso? Vale. No voy a ir con este. Debería, pero no lo voy a hacer. Porque tengo otros planes. Primero voy a coger la carta que me habrá duplicado Yusuke. Joder, siempre me equivoco de botón. Era contraataque, ¿verdad? Ah, réplica, joder. Es que se llama réplica. En español, por algún motivo. ¿Cuál era la otra que tenía que darles? ¿Lo vimos ayer? No me acuerdo cuál era. Después de réplica venía... Creo que es Rakukaya. Vale, vamos a mirar si tenemos para darle a Rakukaya. ¡Hostias! No, hoy no puedo... No, 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 casi la lío. Hoy no podemos darle carta porque quiero quedar con él. Y si le damos carta, creo que no podemos quedar con él. Así que... Hoy no. Hoy vamos a quedar con él. No sé por qué repito tanto a él de quedar con él, pero quedar con él. Ahora solo nos queda esperar. Y eso me pone de los nervios. Mientras, he venido a observar a la gente para dar un respiro a mi mente. ¿Necesitas algo? He venido a verte. Ja, si esa es tu decisión, debes de tener mucho tiempo libre. Y si no, ¿as que solo puedo quedar contigo si no tengo nada más que hacer? Me gustaría hablar contigo sobre el cuadro que creí en Mementos. ¿Tienes un momento? Claro. Espero que no lo encuentres muy inquietante. Espérame en el blank. Te llevaré el cuadro allí. Ok. Hostia, está guapísimo, tío. Está muy guapo. Ha terminado el boceto de antes. Me gustaría que me dieras una opinión sincera, si puede ser. Es enigmático. Como debería ser. No pinto para que los demás lo comprendan. En cualquier caso, así es como interpreto yo la idea de deseo. A mí más bien me traduce angustia. Desesperación. No deseo. Es el acordeble encanto que hay en el abismo del corazón. En realidad, creo que mi habilidad para captar así el deseo se debe a nuestra incursión en Mementos, pues no lo estás haciendo muy bien. He llegado a comprender los encasijos del corazón de una forma que creía imposible. Pretendo exponer esta obra en una exposición de arte pública, que habrá pronto. Nadie ha visto el abismo del corazón de manera tan cruda. El discurso será fascinante. Y lo más importante será la chispa que encienda mi apagada carrera artística. Lo estoy deseando. Sin duda, espero que me acompañes cuando llegue el momento de revelarlo al público. Bueno, si el juego me obliga. Seguro que será una experiencia sensacional para quienes decidan someterse a ella. Una mirada desnuda y desenfrenada a las entrañas de la psique humana. Él le ha dado vida, y todo gracias a tu ayuda. Preferiría que no me mencionaras en cosas desnudas, la verdad. La que sale es con el corazón. Siento que me vengo con Josuke, si estás fortaleciendo. El nivel 2 nunca da nada, ¿verdad? Previo la reacción del público en la exposición. Pero de momento debo irme. Disculpa las molestias. Hasta más ver. O sea, se ha despedido de mí en casa, y luego le ha acompañado a la estación. Es un poco extraño. Hemos ido todo el camino en silencio porque ya nos hayamos despedido. Quiero darte las gracias otra vez por lo de antes. Las opiniones directas y sinceros valen mucho. Gracias a ti he logrado dar con otra interpretación. Llevo muy buenas gachas. Tengo que mantenerme así y hacerle igual con los ladrones fantasma. Eh, ya haces suficiente. No, puede ser más... Puede ser que alcancemos una grandeza aún mayor. Ja, tenerte conmigo dispara mis ambiciones. Eres un individuo de lo más extraño. Tú sí que eres extraño, cabrón. Me muero de ganas de tener noticias de la exposición y de compartir mi alegría contigo. Me pondré en contacto contigo después. Serán buenas noticias. Ok. Lo mismo que dijo la otra vez. Hay una jugadora famosa de Shoji en Kanda. Si tenemos tiempo, ¿por qué no vamos a verla? De hecho, sí. Voy a mirar si tengo... Joder, le he dado toda la vuelta. Estrella, coño, si la tengo equipada. Estaba buscando... He empezado a mirar desde abajo. Mago, sacerdadiza, emperador, ¿sabes? Y la que está arriba del todo. Vale, pues vamos a ir a... A conocer... A la chica de esas. Que ya he hecho un poco de spoiler, pero es la estrella. Hostia. Bueno, ya no. Porque voy a gastar en metro, pero... Tengo que ir a vender los tesoros del palacio. Esa chica está jugando a Shoji. A lo mejor es Hifumi Togo. Aquella a la que mencionó Yusuke. O Yusuke. Eh... ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Sí? Mi gran encanto. Soy Hifumi Togo. ¿Jugas a Shoji? ¿En una iglesia? Claro, eh. Aunque me han dado permiso. Es mejor probar técnicas nuevas en solitario, en un lugar como este. Bueno, supongo que para alguien que no juega no suena nada convincente. No me hagas caso. Todo lo tuyo y ponte a rezar. Al menos podrías ponerte en la última fila, ¿no? Dejar la fila de adelante para quien quiera prestar atención a la misa, digo yo. Parece que Hifumi Togo acepta un enfoque muy tráctico cuando juega a Shoji. Creo que puedo comprender trácticas para el ladrón de fantasma gracias a sus conocimientos. Debería preguntarle si me enseña. Preguntarle. Jugar. ¿Me cenarías a jugar? ¿Puedo ser tu alumno? Quiero ser impresionante. ¿Me cenarías a jugar? Pero quiero. Quiero. Además, allí también te vendrá mejor practicar con alguien que no tú sola. No tengo ni puta idea Me encantaría jugar como tú Porque sé, claro Porque te he dicho que juegas bien No sé jugar Si es una experta Aunque no le digas que no sabes En cuanto hagas el primer movimiento Se va a dar cuenta de que no tienes ni puta idea Estamos jugando a Yu-Gi-Oh No quiero tirar la toalla Es que me gusta que me apalicen No sé, claro No sé, claro No sé, claro Lo siento Soy muy bueno en esto Perfecto Me parece bien Por cierto Lo comenté hace un tiempo Pero ahora que ha salido este personaje Voy a aprovechar para recordarlo Al principio Al principio Esta chica Iba a ser Anne O sea, el modelo de esta chica Esta iba a ser Anne Pero luego la cambiaron Y como ya tenían a esta chica hecha Pues la convirtieron en un social link Y como ya está Tudududududududududududududududududud Tutututut! La verdad es que no hay ninguna manguerza que me quedara en la iglesia. Eso no, tampoco a ningún tipo de ounces de sospechado. Hay una clase especialista que No conocíamos a esta tía, y ya los hemos hecho, así que... No me digas que hemos hecho esos casos porque teníamos a esta tía. No. A Morgana. La estrella. Que ya lo he hecho antes, un poco de spoiler, pero sí. Es la estrella. Te permite cambiar el grupo actual por esfuerzos en el turno de Joker. Está bien. Puedes cambiar personajes en mitad de una batalla. Pero solo en el turno de Joker. Está guay. Porque a veces necesitas un elemento concreto y no lo tienes. Ha aumentado mi conocimiento. Ok. Antes de que vuelves a casa, ¿nos pasamos los contratos? No hay falta si no quieres, claro. ¿Cómo voy a decir que no? ¡Qué suerte tengo! Claro. Gracias, entonces. Vamos, sí. Ya está. Revisaré si se me ocurren más estrategias. Esto de contacto no lo explican muy bien, porque es un poco complicado. Pero se refieren al line. No es que le dé el número de teléfono. Te agregas en el line. ¿Qué es una especie de WhatsApp en Japón? No sé. ¿Es una especie de WhatsApp Messenger? Una mezcla entre los dos. No sé si has visto el artículo este que circula por internet. Se llama Confesiones del Chico M. Toda la verdad sobre el escándalo de los abusos de Kamoshida. Tiene que ser Mishima por narices, ¿verdad? Lo he leído. Es todo tan horrible. No me está ni a que consideren los seres... No me está ni a que consideren héroes a los ladrones fantasma. Como para criticarlos después de leer eso. Es verdad. De hecho, me atrevería a llamarlos superhéroes. Esos artículos causan un gran impacto. Será la forma perfecta de dar a conocer el nombre de los ladrones fantasma. Hay que sacarle partido. No me interesa, Morgana. Tenta mostrar un poco de interés. Son buenas noticias. Cuanto más conocidos seamos, más objetivos se oirán hablar de nosotros. Además, los comentarios positivos pueden hacer que la gente no sea tan cautelosa con nosotros. Es al contrario, ¿no? O sea... La gente que tenga un palacio... Será más cautelosa. En vez de menos. Hay que ir al bar de Shinjuku. Y convencerla de que escriba más artículos sobre nosotros. Bueno, eso dependerá también de lo que su jefe le deje escribir, ¿no? Aunque seas periodista, no puedes escribir lo que te dé la puta gana. Buenos días, Igo. Qué bien que haya dejado de llover. Aunque me gustaría más que el cielo se despejase. Está complicado, ¿eh? Debería decir a los demás en Objetivo Inventos, ya. Primero vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? Primero, quiero ir a... La lotería, que nunca me acuerdo cuándo es. Pero creo que mañana. Esta forma lo voy a comprobar. Ah, que era hoy. Bueno. Trescientos tienes. Yuhu. Vamos a participar otra vez. Vale. Quiero ir también a... Ah, yo estoy. Hoy sí que vamos a duplicar una carta. Oh, shit. ¿Por qué me han dejado aquí? ¡Hijo de puta! No está. Vale. Pero ya volveremos. Joder, tengo hipo. Ya volveremos mañana. Entonces, ¿qué hago hoy? Supongo que... Vamos a quedar con Makoto. Es que me ha roto los esquemas. Identificado al estudiante del VAC. Por rojo. Es Seiko Takao. De tercer año. Creo que hablaré con ella del tema en persona. ¿Puede venir? No sé por qué nos estamos metiendo en su vida privada, pero... Eso no alivia. Oíste decir eso. Te amaré a lo largo del consejo estudiantil. Quiero decir... Cualquier cosa que haga fuera del instituto... Es su vida privada. No tienes ningún derecho a meterte. Hijo Takao. Últimamente vas mucho al barro rojo. ¿No es así? ¿Por qué que ya te vimos allí? Eso significa que nosotros también vamos. A su gran pro donde te dirigías... Suponemos que trabajas... En el after school salon. ¿Qué tal es trabajar allí? ¿Cómo dices? Es una cafetería corriente y moliente. Me hacen llevar disfraz y eso, pero ya está. Eso pasa mucho en Japón, eh. Se confunde mucho el tipo de cafetería de Meid, por ejemplo. Con prostitución. No tiene nada que ver. Solo un café. Ah, y no tengo que hacer cosas raras. Tú ya me entiendes. Esto es muy legal. Solo que no ocurre nada extraño. Sí, sí. Lo peor es que los viejos verdes me miran en el mobados. Ya veo. Bueno, ¿y por qué trabajas allí? Porque necesita dinero, Makoto. ¿Qué tal andas de dinero? Bien. Puedo pedirles dinero a mi padre siempre que quiero. Ah. Ya veo. Entonces, ¿por qué trabajas? Pero me fastidiarían preguntándome a qué me voy a comprar si lo hiciera. Por eso trabajo allí. Me pagan bien. Y además, los tíos que van me consienten a tope. Eso sí que fuera un poco turbio. ¿Te consienten a tope? Es genial que la gente te date como si fueras especial, ¿sabes? Seguro que a una buena estudiante como tú le pasa continuamente. Bueno, ¿te vas a chivar? Hasta te has traído un testigo. Espera. ¿Eso quiere decir que estuvisteis juntos en el Shinjuku? Sí. ¿Y esa señorita Prezi? Te estás equivocado. Sí, no fue nada. Solo le pedí que me acompañara a hacer un recado. De todas formas, no le hagas caso. En cuanto a ti, no voy a decírselo a nadie. Ah, ya lo entiendo. ¿Vamos a guardar nuestros secretos? Mierda. Acabo de darme cuenta de que tu novio es el delincuente ese. ¡Qué malota, señorita Prezi! ¿No te he dicho que no es eso? Me preocupaba que estuvieras metida en asuntos ilegales. Así que le pedí ayuda. Claro, porque yo soy experto en asuntos ilegales. Ah, pues vale. Por cierto, estaba pensando que... ¿Ese es un estuche de Buchimaru? ¿Eh? ¿Sabes quién es Buchimaru? Tenía un montonazo de cosas de Buchi cuando era una cría. No recuerdo. ¿Pero por qué está tan desgastado? Porque lo tiene desde que era pequeño. Bueno, me lo dieron cuando estaba en primaria. Me gustaría comprarme otro, pero ya no venden productos de Buchimaru. ¡Ay, madre! ¡Qué gracia! ¿La presidenta del Consejo Estudiantil tiene una monería de estuche? Técnicamente no debería ser un secreto, quiero decir. Todos los de su clase deberían verlo cada día. La imagen que tenía de ti ha dado un giro de 360 grados. ¿Eso no es un círculo entero? En matemáticas no se acabó la nota, Makoto. Déjala. No sé, pero me ha sorprendido. No pareces la típica persona a la que le gustan esas cosas. Siempre he pensado que eras como un robot, pero será que hay que conocerte mejor. Oye, ¿y si notamos los números? Quiero hablar más contigo sobre Buchimaru y sobre tu novio. Vuelvo a decirte lo mismo de antes. En verdad no se están dando los números. Pero supongo que era difícil adaptar esa parte. Vale. Pero oye, que no es mi novio. Y guardado. Estas tan tardes ya. Tengo que beber alcohol. Te enviaré un montón de fotos de mi colección de Buchimaru más tarde. Hasta luego. Se han quedado tontos mirando. Estaba muy disperso. Sinceramente estoy en shock. Pensaba que yo era un robot. Bip, bup. Me encantaría poder decirle, pero no. Tengo que decir esto. Sí, por eso me estás ayudando. Creo que los demás piensan lo mismo que dijo Takao sobre mí. Pensaba que había cambiado tras el incidente con Kaneshiro. Pero igual no fue suficiente. Claro, has cambiado para nosotros que te conocemos. Pero para todo el mundo sí que es igual. Por cierto, ha sido casi inspirador conocer a alguien distinto a mí. Voy a intentar ver las cosas desde otro perspectivo a partir de ahora. Es curioso porque la gente siempre juzga a los demás sin conocerlos. Y bueno, creo que eso me ayudará a salir del cascarón. Y luego a lo mejor la persona es completamente diferente a la idea que tú tienes. Espero que estés listo. Te voy a mostrar lo útil que puede llegar a ser una buena estudiante. ¿Y eso qué tiene que ver? Siento que Makoto está decidida. Pues voy a intentar negociar con una sombra que use artes marciales. Menuda puta mierda de habilidad, Makoto. Ya sé. Me interesa hablar con Takao un poco más ahora que ya tengo su teléfono. A lo mejor puedo hacer que cambie de opinión sobre ti. Y como siempre, si ocurre algo importante, te lo contaré. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, últimamente, mucha gente de la que veo en YouTube y en Twitch están jugando a juegos de Marvel, el Midnight Sands. La verdad es que me está molando mucho lo que he visto. Me gustaría probarlo también. Ha sido una casualidad. Porque sigo a varias personas que justamente lo están jugando ahora, al mismo tiempo, ¿sabes? No sé por qué, pero ha sido curioso. Me ha venido ahora a la cabeza por algún motivo. Tengo ganas de probarlo. Hola, gracias por quedarte hoy conmigo. Me has ayudado mucho. Pero tengo una cantidad de juegos que jugar. Y son todos larguísimos. Este no lo voy a acabar en... Mira. No estoy seguro, ¿vale? Pero creo que este juego me va a llevar todo el año a acabarlo. Porque como solo juego dos horas al día... Capaz que llego a diciembre y todavía estoy jugando a este juego. Antes me llegó un mensaje de Takao. Resulta que le encanta a Bouchimaru. Fue una pasada ver una foto de toda su colección. Si hasta tiene iconos de Bouchimaru. Espero que no pase, la verdad. Parece que te va a ir bien. Supongo que tienes razón. No esperaba crear un vínculo así. Me he quedado de piedra en serio. A ver, yo creo que hasta diciembre no, ¿vale? He exagerado un poco, pero... Hasta agosto... Yo creo que hasta agosto sí que me va a durar este juego. Porque normalmente, la gente que le he visto jugar a este juego... Jugaban cuatro o cinco horas al día. Y les duraba tres meses el juego. Yo que solo juego... Yo que solo juego dos horas al día... Pues... Me va a durar seis o siete meses el juego. Perfectamente. O quizás más. No sé, ya veremos. Pero yo creo que agosto sí que me dura el juego. Y luego quiero jugar a persona cuatro. Y al tres también. Me cago en mi vida. Es que no voy... Hoy todo este año va a ser de persona. Full persona. Es el en el que trabaja. Intentaré que me cuente más. Ya vendré pedido consejos. Tienes que marcharte adelante. Luego hablamos. Aunque consiga acabar este, tendré que empezar el siguiente. Así que... Full persona este año. Yo encantado, ¿eh? Porque me encantan los juegos de persona. Pero... Que va a ser largo. A ver, ¿qué hacemos hoy? Hmm... Tenemos que ir a hablar con la divina. Pero primero voy a comprobar la nevera. ¿Qué ponen en la esquina de frícolífico? Puedes usar las sobras. El sándwich de Katsu. Parece que no quedan ingredientes para hacer curry. Ya lo haremos otro día. Joder. A cerrar la nevera con un puto portazo. ¿Habéis visto cómo se ha movido la nevera al cerrarla? No es normal, loco. Casi la partes en dos. Vale, vamos con la divina. Voy a guardapartida primero. Porque no acostumbro a guardar y debería hacerlo. Aunque primero... No creo que esté Yosuke de noche, ¿no? Pero voy a comprobar primero si está Yosuke de noche. No. Quiero que me dupliques una carta, Yosuke. Pero no está nunca. La divina. No me acordaba qué quería hacer, tío. Está aquí, ¿no? ¿Qué tenemos? Voy a comprobar un segundo. Un segundo. Hostia, y guay. Está bien. Ni siquiera lo he empezado, y guay, ¿no? No hay zona que no lo he empezado. Vale, vamos a ver a la divina. Nos vamos a comprarle la mierda esa de 100k. El del otro día, ¿no? El del otro día, ¿no? Me acuerdo de ti. Me acuerdo que tu destino era bastante atípico. Siéntate. Siéntese, por favor. Hoy me trata de usted. Bueno, Japón. Querías comprar una piedra sagrada, ¿no? Podrías cambiar tu destino por solo 100.000 yenes. Pero claro. Queda extraño que me trate de usted y que ahora me está tuteando. A ver, los traductores, ponedos de acuerdo. O adaptáis que me tute todo el tiempo. O dejáis que me trate de usted todo el tiempo. Pero queda extraño que cada vez me trate de una forma distinta. Por esa cantidad, no solo debería cambiar tu destino. Sino otorgarte la mejor de las suertes. Si al final compras una, debemos ir a casa para probarla. ¿Cómo probamos eso? Estadamente. ¿Qué quieres hacer? Me llevaré una. Voy a llorar muy fuerte, pero me la llevo. Muchas gracias. Aquí tiene. 100 putos K. Que son... 100 K de yenes son como 1.000 euros. Le acabo de soltar 1.000 putos euros en la cara. Así, toma. En mitad de la calle, ¿sabes? En vista de que es la mejor forma de evitar la mala suerte, es la más inteligente. Ya está cargada con un aura de felicidad, así que notará los efectos de inmediato. Y felicidad a la que te llevas tú, cabrón. Acuérdate de recargarla con la luz de luna cada tres días. Vuelve por aquí y cuéntame cómo te ha cambiado el estilo. Adiós. Debería irme. Ya estás en casa. Justo iba a cerrar, pero he olvidado apagar el fuego. Supongo que con los años se me van olvidando las cosas. Joder. La última vez que fuimos a ver a la divina, el jefe ganó la lotería. A ver qué nos espera esta vez. Debería ser algo genial, ¿no? Hemos pagado 100.000 yenes por la pie... ¡Hala! ¡Qué leches! Oye, ¿no puedes limpiarla un poquito? No estoy a gusto con tanta arenilla al fondo de... Espera, a ver. Tengo un mal presentimiento. Oye, ¿te importaría quedarte a cargo de LeBlanc mientras llego? ¿Pero no ibas a cerrar? ¡La piedra se ha partido! ¿Qué moscas te ha picado? ¡Eh! ¡Esto está salado! ¡La piedra sagrada es sal! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Es que soy muy salado! ¿Qué eres salado? Ah, ahora que me acuerdo. Iba a salir a comprar sal. Fue con un periquete. Creo que es técnicamente sal de roca. Ya he visto al jefe molerla otras veces. Espera. Entonces igual que la piedra sagrada te ayuda a mejorar la cocina... Igual te ayuda a mejorar la cocina. Por gana. Adivina los atimados. ¿Qué? ¿Que nos ha estafado y has robado 100.000 yenes? La atatungra siento que podríamos haber comprado con ese dinero. Total. Que me desagrada es falso. La adivina esa se llama Chihaya, ¿no? Tendrá todo el poder místico que quiera, pero esto es inadmisible. Hay que ir a reclamar. Buena azurde. ¿Cómo le reclamas algo a una persona que está en mitad de la calle? ¿Yo te hice 1.000 yenes ayer? Sí, venga. Demuéstralo. Debería hablar con ella y descubrir sus verdaderas intenciones. Demuéstralo si puedes. Pensé que iba a llegar tarde. Había gente peleándose en la tienda de autoservicio esta mañana. ¿Me molesta mucho? Me molesta muchísimo que hayan traducido tienda-autoservicio. Porque no son tiendas de autoservicio. Me molesta mucho. Una joven con ropa de marca y un hombre mayor con accesorios de oro discutían. Ninguno se peaba del gorro, aunque llevaban cosas caras. Se notaba que eran nuevos ricos. Hablando del tema. Algunos términos japoneses como el nuevo rico están inspirados en el shoyu. En la carta de oro, en la pieza de oro. Muchos no la habréis jugado, pero nunca está de más conocerlo un poco. ¿Habéis visto antes esta pieza? La pieza de oro. ¿Qué queréis que poner detrás de esta pieza? Dorado. ¿Cuál está? Eso es. El lancero y el general plateado también tienen el kanji de dorado, en la parte de atrás. Por cierto, se dice que el to'o en la parte de atrás del peón es dorado, en cursiva. Bueno. En el shoyu puedes promocionar las piezas si se cumplen ciertas condiciones. Si un caballero entra en territorio enemigo, puede ascender y moverse igual que un general de oro. Una pieza débil como el peón puede volverse de oro en el lado rival, y pasa a ser un nuevo rico. Vaya, ¿en serio? Deberían saberlo esto, ¿no? O sea... No sé, ¿sois japoneses? Parece liso y todo, ¿no crees? Debes ser un genio y si has podido responder a una pregunta semejante. Por cierto, a un nuevo rico le gusta llevar ropa cara para que se lo reconozca. Cuando un humano satisface su necesidad básica de sustento, lo que desea es reconocido. Bueno. Por eso la gente intenta mostrar su estatus mediante la obtención de poder a través del dinero. No. Porque el dinero es lo único que te dinera. Mostrar su estatus me recuerda al pavo real. Me gustaría comprobar primero si está Yosuke. Y ahora miramos los mensajes que tenemos. Ya veremos. Creo que no va a estar porque no sale aquí. A lo mejor no sale aquí porque no está para quedar, pero sí que está para las cartas. Tengo que comprobarlo. Creo que no. Hijo de puta. Me hace gracia porque todo el mundo que juega a este juego siempre ignora por completo a Yosuke. Y yo que quiero verle, no está nunca el cabrón. Quita, 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 quita. Voy a quedar con Kasumi. Pero... Tenemos fe. Tenemos fe. Hola, ¿estás libre hoy? Para ti siempre. Me han dado permiso para practicar en el gimnasio de instituto. Podríamos ir a entrenar un plato. ¿Te parece bien? Ir a verla. Claro. Kasumi nos responde. Perdón, el teléfono hace cosas raras. Se ha pagado sin venir a cuento, pero parece que ya funciona. Hasta luego. ¿Quieres ir a la cafetería por algo de comida primero? Me adelantaré para coger sitio. A ver, yo creo que si vamos a entrenar, deberíamos comer después de entrenar, no primero, ¿no? Allí te espero. ¿Puedo ir a la cafetería por algo de comida? ¿Puedo ir a la cafetería por algo de comida? ¿Senpai? Sin haberte llamado hasta de repente. Desde que hablamos he intentado pensar en algo que no sea gimnasia y que me interese. Me he dado cuenta de una cosa. Mira esto. ¿Te interesa la cocina? Sí, sé cocinar. En el gimnasio hay que controlar la dieta, así que yo misma preparo mucho de lo que como. Pues eso, como quería darte las gracias, te he cocinado algo. Qué guay. Es la primera vez que cocino para alguien que no es de mi familia. Así que recuperaré la confianza en mí misma. Lo he hecho teniendo en cuenta tu metabolismo y el ejercicio que haces. ¿Lo quieres? ¿Tú cómo sabes algo sobre mi metabolismo? No lo sé ni yo. Qué buena pinta. ¿Y es todo tuyo? El pollo y los huevos son para el cansancio. También a la alubia se hace integral. Controlar el peso es importante para una deportista, pero también se necesita energía y aguante, hombre. Solemos tomar muchas proteínas y poca grasa. Necesitamos yorko para tener aguante y vitamina B para tener energía. Espera, estoy centrándome de nuevo en la gimnasia. En fin. ¡Al ataque! ¿Todo eso es para ti? ¿Todo eso es para ti? Las quemaré todas entrenando. Pues pedazo de entrenamiento haces, ¿no? Acabarás antes de que te des cuenta. Estoy... Claro. Los deportistas cuidan mucho las calorías y demás, pero... En cuanto a sabor... Tengo más noticias para ti. El sabor me suena, pero no le pega a la comida. Sigo probando otras partes, pero me sabe todo el rato igual. Me suena. ¿Estás bien? Tienes los ojos llorosos, como que llorosos. Es especial, sin duda. ¿Tú crees? No es tan raro para un atleta. Me hay que colarse con las especias, así que he puesto las justas. ¿No tenía sabor? Perdona. Sí, ese sabre que estaba buscando. No sabía muy bien qué especias posar. ¿A todo el mundo le gusta el curry? Bueno. Depende de con qué lo acompañes. Es el que aposté para que supieran la topa curry. Lo siento. ¿No te gusta mucho el sabor? Me suena esta comida muy picante, en verdad, no. No. Esta propuesta en concreto da igual la que elijas. Me ha salido todo mal. A ver si consigo algún condimento que cambie el sabor. Verás como te gusta. Debería coger mayonesa o salsa de soja. O mejor miso. A ver. ¿Crees que el Dr. Maruki tendrá sal? Explícame cómo vas a poner miso ahí. Creo que no. Esta también da igual. Ah, tienes toda la razón. Debería comprar algo que puedas comerte ahora mismo. Esta también da igual. Me está gustando. Esto, pero... Gracias. Vamos a comer. Estaba delicioso. Gracias por acabarte la comida. Siento que no haya salido perfecto. Se me ocurrió prepararte esto, pero no me decidía por el sabor. En definitiva, que lo siento. Joder, que no pasa nada. Qué vergüenza. Pensaba que estaba perfecto cuando te lo he dado, pero ahora... Cosas que pasan. Puedes intentarlo otra vez. Lo he encantado. Eres muy amable. La próxima vez te preguntaré qué te gusta antes de cocinar. La próxima vez compraré la salsa Mejido. Que pica mucho. ¿Mejido? Siempre me ayudas a salir adelante. Si no te detuviera, habría dejado que mis errores me afectaran y he caído en la depresión. He caído en la depresión. Acabas de confesarme que has pasado una depresión. A lo mejor esta confianza me ayuda a descubrir quién soy. Esta también da igual. Suena bien. En cualquier caso, lo único que puedo hacer es avanzar. Espero que sigamos ayudándonos a mejorar. Siento la pasión de Casumi. Toma, nivel 3. Yo sí. Vale. Ahora que hemos obtenido todos los nutrientes necesarios, pasemos a la siguiente fase. No quiero pasarme de la raya, pero vas a entrenar mucho más que antes. No bajes el ritmo. Fuimos al gimnasio y entrenamos. Siento que me aguanta a aumentar gracias al entrenamiento de Casumi. He aumentado mis precios. Casumi, Maruki y Moran porque te dan estadísticas de PSI y PE. Además de subirte el link. Vamos por hoy. Repitemos otro día. Voy a beber un poco. Porque llevo una hora hablando sin parar. Necesito beber un poco. Un segundo. Que parece tontería, pero una hora hablando sin parar. Se te seca un huevo en la garganta, joder. Lamauchi dijo que estaría bebiendo en el restaurante en Monjayaki. Mejorás con la investigación en cubierta, ¿que sí? Vamos. Muy bien, cuento contigo. Le paso a me desbloquear el sitio nuevo. Chukishima. Más recosteros rodeados de canales. Famoso por su Monjayaki. El antiguo sabor japonés. El Monjayaki de Chukishima te trasladara... ¿Te trasladara? A los viejos tiempos. Yo sí. Vamos. El profesor que está con él también va a por mí. Lo siento, pero creo que voy a ensajarme en el baño. Por favor. Deja el teléfono encendido para que pueda oír lo que dicen. Vaya. Tiene bastante aguante con el alcohol, Yamauchi. ¿Cuál de los 12, Yamauchi? De hecho, creo que son el mismo personaje. ¿Han puesto el mismo modelo? Solo que uno de espalas. Tengo experiencia. Vaya, Yamauchi es el que vemos de frente. Porque es el que está hablando ahora. Cuando iba a la uni, alquilábamos un yate para todo el fitness y dábamos unas fiestas tremendas. Joder. Alquilábamos un yate los fines de semana, ¿no? A ver. Lo que conste es que el saque me sale como más dulce últimamente. No me sorprende. Las cosas se han calmado. Un mensaje de Steam. No sé si sale en el directo, pero yo lo he visto. Es que algunos salen, ni otros no. No sé muy bien cómo va. No me sorprende. Las cosas se han calmado mucho sin Kamosheda. Aquí ya sí fue una mala época para el Shujin, ¿eh? Pero ahora ya no está. Tienes la oportunidad de que merecías, Yamauchi. No me hagas la pelota, jaja. Tiene sus cosas buenas, ¿eh? Pero por su culpa el equipo de voleibol ha quedado mancillado. Lo único que tendría sentido es abandonarlo del todo. Pero tiene que haber una forma de que el Shujin vuelva a destacar. Y ahí es donde entro yo. Te refieres al equipo de atletismo, ¿no? Los alumnos que tanto sufrieron con Kamosheda vuelven a alzarse con un nuevo asesor que cuida de ellos. Será renacer de un equipo sumido en la desesperación. A la gente le encantará. Pese a no saber nada de atletismo, lograré que los alumnos confíen plenamente en mí. Seré protagonista de mi propio drama. Y por supuesto, el mérito por solicitar al equipo me lo llevaré yo. El increíble y entregado asesor. Pero tendré que contratar a un entrenador excelente si quiero que esto funcione. Así que vas a fingir que los entrenas mientras otro hace todo el trabajo. Impresionante, Yamauchi. Y no crees que la persona a la que vas a contratar dirá que no, que el mérito no es tuyo, que es suyo. No crees que los alumnos a los que entrenas, a los que va a entrenar el otro, también dirán que el entrenador es el otro y no tú. Uno de los logros tan impresionantes pintará muy bien a la hora de reparto de primas. Pero no voy a cerrarme puertas. Publicaré libros, daré discursos de motivación, joder. Te estás viniendo un poco arriba, amigo. ¿Y los problemáticos del equipo? He oído que el tal Nakaoka es muy conflictivo. ¿Nakaoka? ¿El chico que pidió que volviera al entrenador que había antes de Kamoshida? No te preocupes, ya me he encargado de él. Al otro chico del equipo, Takeishi. No destaca mucho en ningún aspecto. Le dije que lo nombraría capitán si se deshacía de ese alborotador de Nakaoka. Puede que también mencionase que Nakaoka estaba compichado con Kamoshida. Ok. Sutilmente, claro. ¿Y qué pasa al final? Por la vista, Takeishi le espantó. El plan salió a las mil maravillas. Lo mejor es que los padres de Takeishi están forjados y su madre es la presidenta de Lampa. Ya veo, será un peón perfecto. Perfecto. Quizá. Pero un Mindundi como él nunca será capitán de un equipo que gane campeonatos. Puede que un día de estos tengan un desafortunado accidente durante el entrenamiento. ¡Qué hijo de la grandísima puta! Pero hasta entonces, es encargado de más el valor de la obediencia. Jejeje. Eres increíble. Estás hablando que manipulas a... Estás hablando que tienes un plan malvado en el cual manipulas a estudiantes para que se peleen entre ellos y además piensas lesionar a uno de ellos para joderle la carrera. Eres increíble. Digno de alabanzas. Si nacemos algo pronto, Yamauchi también se desahará de Takeishi. ¡Joder! Hablemos con Takeishi. Sí, no no es el problema. Son cosas del equipo de atletismo. Así que tendrán que tomar la decisión ellos mismos. ¿Sabes una cosa? El atletismo no es un deporte de equipo. Al menos la velocidad no lo era. Tienes compañeros de equipo, claro. Pero tú solo te preocupas de tu propio tiempo. Por eso nunca se me ocurrió pedirle ayuda a nadie o intentar solucionar el problema juntos. Pero ahora no puedo ignorar lo que les está pasando. O sea, aunque cada uno se centraba en su propio objetivo, al final todos corríamos juntos. Sufrían conmigo. Apretaban los dientes conmigo. Creo que la única razón por la que Esk era capaz de correr era por ellos, la verdad. Así que ahora no puedo darle la espalda, ¿no? Puede que no suene muy guay, pero es lo que siento. Creo que esta da igual lo que digas. ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Hostia puta! Casi la lío. He elegido la corretta, ¿verdad? Sí. ¡Hostia puta! Vale, casi la lío de forma estúpida. Pero sí que importaba. Era esa, ¿vale? Perdón. Espero que nadie haya hecho otra cosa porque sigue mi guía y soy estúpido. ¿En serio? Gracias, tío. Posibilidad de acabar de inmediato con una sombra débil. Nivel 7. El nivel 8 de Ryuji es puto dios. Es una de las mejores habilidades de todo el juego. Y es el siguiente nivel. Así que por favor, sube ya. ¡Espera! ¿Es esta? Es el nivel 7. ¿No era el nivel 8? Juraría que esta habilidad era el nivel 8. Pero es esta la habilidad que yo decía. Mejor. Esto es buenísimo. Puedes matar enemigos sin entrar en combate. Y te llevan la experiencia, el dinero, los objetos, las personas. Te lo llevas todo pero sin combatir. Lo cual te ahorra mucho tiempo, la verdad. Sobre todo en Mementos. Ya sé. Pero solo funciona si la sombra es verde. Creo que era verde. Cuando la miras con el tercer ojo. Las que son de color verde. Puedes funcionar. Si no, las demás no. Por eso pone una sombra débil. En fin. Me muero de hambre. Por eso no somos mayayaki ya que estamos aquí. De momento lo único que he visto es el puto baño. Gracias por pasar un rato conmigo, colega. Bien hecho hoy, tío. Gracias por quedarte esta tarde. Pero ese hijo de puta de Yamauchi. Me pongo malo de pensar en él. A este paso el equipo de atletismo acabará jodido. Yamauchi se va a aprovechar de ellos. Pero tampoco quiero liarla. No puedo joderles la oportunidad de volver a ser un equipo. Además, dudo que esos tíos me escuchen. Las cosas hay que intentarlas. No descarto bufar la cuerda. Pues sí. Tengo que confiar en ellos. De todas formas, sabemos la verdad. Solo hay que pensar en cómo actuar. Ese cabrón de Yamauchi comiendo monyayaki como si le diera todo igual. No se saldrá con la suya. Joder, me está entrando hambre. En fin, tanto hablar de monyayaki. Gracias otra vez por tu ayuda. No sé qué habrá hecho sin ti. Chao. Y eso que he cenado antes de hacer el stream. ¿Verdad? Segundo. Vale, seguimos. Hace tanta color y tanta humedad que ganas de que pase en la época de lluvias. Por cierto, ya estamos a finales de junio. Hemos acabado con Kaneshiro, así que podemos descansar unos días. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Vamos a dar un paseo por mementos? No. Me refiero a que descansar también es importante. Pero hay cosas que estoy en el foro, así que acuérdate de contestarlas. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, ¿eh? Aquí yo soy el líder. Yo decido cuando hacemos las cosas. Menos cuando tengo que irme a dormir. Que eso lo deciden Morgana. Vale. Voy a ir a vender cosas. Me acabo de acordar ahora. Que no lo estoy haciendo. Tengo que irme a la tienda. Sí. Voy a guardar primero porque... Quiero guardar. He venido a vender. No quiero hacer esto. Solo he venido a vender. No quiero hacer. Ni tan mal. Estoy pensando en comprar cosas nuevas. Voy a mirar un momento. Ya, hay cosas nuevas, tío. Porque es peor. También es peor. También es peor. ¡Ok! ¡Vamos! ¿Dónde vas? Así que yo no voy a gastar dinero. No aconsejo hacerlo, la verdad. Vale. Vamos a ver si está yo. Aunque... Hoy sí que está. Aunque hoy no podemos darle carta porque hoy quiero quedar con él. Hijo de la gran puta. Cuando quiero quedar con él... ¡Ah! Un momento, tenía mensaje. Voy a quitarlo. ¿Ele hizo qué? Ir con él. A pesar de que estoy delante de él cuando miro el mensaje. Bueno. Ver relleno de lugares culturales como museos, temples y un zoo. Los museos de arte, de bueno, avergan numerosos cuadros y esculturas famosas. ¡Ya sí! Ademas de la parte de exposición del espectáculo también hay una evaluación. Creo que mi obra destaca entre todas las demás. Aun así nadie ha venido a verla. A lo mejor le da tanto miedo a la verdad que esconde Que no se atreven a mirarla ¿Qué se supone que es esto? Permite una obra oscura, casi siniestra ¿Se llama deseo? Yo aquí no veo ningún deseo, la verdad es que no Yo tampoco, Yosuke No Ah claro, esa es la zona de los estudiantes Pero aquí está la obra pintada boleo Sin duda, esta obra no tiene ningún tipo de elegancia o emoción Ven cielo, por aquí hay cuadros mucho más detallados A ver, no acosarles de la razón Eso no transmite deseo El cuadro es cojonudo, la verdad es que me gusta mucho Pero no transmite deseo No pasa nada, no me molesta lo más mínimo Solo son los desvaríos de unos paletos incultos Joder, Diosuke No le doy ninguna importancia Me conformo con que los entendidos comprendan mi obra Esto es... Anda, ha llegado un mecenas que sabe de lo que habla ¿Eh? Me gustaría saber su opinión, señor ¿Qué le parece a esta obra? Está claro por qué la han aceptado en la exposición La técnica es excelente No obstante, el conjunto es a lo sumo mediocre ¿Cómo se atreve? Ah, la obra es suya El título es deseo Pero la idea está muy manida Algunos dirían que anticuada incluso Si quiere crear una obra abstracta con una temática tan antigua Debe darle algo de personalidad ¿Qué? Hecha otro vistazo Trate de ser más imparcial Esas pinceladas son increíbles para su edad ¿Pero de veras le dice algo a este cuadro? Está vacío Carece de significado Le sugiero que tenga más autocrítica en el futuro Si quiere progresar de verdad como artista Bueno También déjame decirte que el arte es bastante relativo Depende de quién lo mire Puede transmitirle una cosa u otra completamente distinta Así que no me jodas ¿Mi obra está vacía? No es que te acete Así es ¿Pero por qué? He puesto corazón y alma en esta obra Y he captado la esencia del deseo Se supone que muestra la realidad del mundo Puede que Quizás tenga razón Puede que esté vacía Los colores, las pinceladas No transmiten el verdadero significado del deseo Sino mi concepto de él Es un concepto bastante extraño No he captado el deseo El deseo me ha captado a mí ¿Cómo podría autoengañarme de esta manera? Es que por favor, levántate Es como si los dioses del arte me hubieran abandonado Este grave error será mi fin Pachajeres Ahí daba igual cuál eligieras Pachajero Lo estoy más que acabado ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer de mí sin arte? Aquí sí que importa No es propio de ti Es cierto Vendidme las primeras de cambio No es propio de mí Aún así Que me critique a alguien con tan buen ojo Duele los problemas Pero bueno Razón de más para superar el bloqueo Debo demostrarle mi habilidad Aprende más de una crítica Que no de una alabanza La verdad Porque muchas veces La gente te dice que está bien Solo por quedar bien contigo En cambio una crítica De verdad te hace ver Lo que estás haciendo mal Ese es el espíritu Siempre y cuando Sea una crítica constructiva Que no sea un gilipollas Que venga a tirarte hate Porque sí Son dos cosas distintas Y mucha gente no lo comprende Eso Empezaré pintando de nuevo Repetiré procesos Hasta la excepción De esta forma Aprenderá a capturar La esencia de la emoción Solo se puede llegar tan lejos Si se analiza lo que alberga El corazón Empleando la lógica Permíteme seguir ayudándote Con las cartas de habilidad Sí Es justo lo que quiero cabrón Superaré este obstáculo Pero no estás nunca Pero deberás hacer un ataque más Si Joker no acaba con enemigos Tan guay estas habilidades Pues vamos a casa Debo empezar de nuevo Aunque para ser sinceros Bueno, da igual No voy a decir Lo que iba a decir No voy a decirlo Con qué un bloqueo Te pido disculpas Por el alboroto que armé antes La crítica de que el caballero Me ayudó a darme cuenta De lo que me faltaba Ahora lo tengo claro Exacto Yo seguiré dibujando Joder, otro mensaje de Steam Hoy voy a terminar Hasta diez obras Joder Así me gusta En todo caso Deberías forzarme más Haré lo que sea Para salir de este bache Gracias a ti Hoy he podido recobrar el ánimo rápido Espero que esto no te quite Las ganas de volver conmigo Pienso dejarlo atrás Lamento haberte robado tanto tiempo Nos veremos pronto Bueno Permíteme decirte Que eso Lo decido yo Creo que Uh Vamos a tirarnos Media hora Haciendo cruce ¿Por qué no? Se comprueba A diario Perturbación atmosférica Me cago en tu puta madre Es curioso Porque estoy casi seguro De saber cuál es la azul Pero no sé las otras dos Y normalmente siempre hago Primero las otras Pero voy a colocar Esta menos la última Vale Se comprueba a diario Creo Creo que las únicas cosas Que yo he comprobado a diario Son el PC y el móvil Y no es ninguna De las dos O sea ¿Qué cojones Me estás contando? ¿Huevo? Esto es bastante relativo ¿No? ¿Se comprueba a diario? ¿Quién comprueba a diario? Lo que quiera que sea esto Yo no Desde luego Esta puede ser tormenta ¿Toturbación atmosférica? Puede ser tormenta Así me facilita un poco más Vale La abajo es una E Vale Y todo lo demás ¿Qué coño es? Asumiendo que tormenta Está bien Si quitamos la E No puede ser No puede ser O sea Asumo que es esto Pero Me estás jodiendo Porque yo no compruebo el tiempo De hecho Absolutamente nunca Compruebo el tiempo Nunca Se comprueba a diario Dice Hijo puta Pues lo harás tú Se llama Frente estacionario Al choque entre aire caliente y frío De igual fuerza El frente de lluvias en Japón Suelo ocurrir entre primavera y verano Tsuyu La época lluvias en Japón Se escribe con los carácteres chinos De ciruela y lluvia Esto puede deberse a que la lluvia Cae cuando las ciruelas maduran Si era yo podía resolver eso Sobre todo si la descripción pone Lo que le da la puta gana Puede que te hayas vuelto más listo Después de resolver estos Cricigramas Está con su puta madre Es que si inventen O sea, no podía poner otra descripción Tiene que ser Se comprueba a diario ¿Tú que sabes lo que yo comproba a diario o no? Me he puesto de mala hostia Hostia, teníamos cosas que no he mirado Un segundo Estos dos no los he mirado Vale, tenemos este Pero no voy a quedar con ella hoy Hay que ir a la divina A preguntarle por qué cojones me ha estafado Creo que voy a acabar este día Y quizás el día siguiente Lo voy a dejar aquí por hoy ya Pero bueno Vamos a acabar este día Vamos a acabar este día primero Preguntarme a la chijaya Por la piedra sagrada Estaba pensando si tenía que hacer algo primero Antes de esto Por eso me he quedado Creo que no Está con un cliente Me parece que está hablando Sobre la piedra sagrada A ver si te enteras de algo Pone la oreja Lo que mejor hago al parecer ¿Cómo estás? Al fin y al cabo Yuya Dice que es culpa mía Dice que no quiere pegarme Pero que le saco de quicio ¿Qué cojones? Tienes que cortar con él Las cosas solo van a ir a peor Como esto sigue así Pero Yo soy la única que se preocupa por él Si le dejo ¿Qué va a hacer? Que se muera Coño Si te está pegando ¿Qué más te da? ¿No hay otra solución? Consultemos al tarot Oh, poder divino Pagoja tu luz sobre su futuro He visto todo Le dito una presencia oscura en tu novio Su corazón parece estar poseído por un demonio ¿Qué cojones dices? Un demonio que a veces se esconde Pero Cuando actúe Traerá consigo una gran miseria ¿Qué tipo de miseria? Te ingresarán por heridas graves A causa de un incidente de abuso doméstico Y a él lo arrestarán Hostia puta ¿Cómo? ¿Ingresarme? ¿Arrestarlo? Sabía que no tenía que dejar que Yuya tirara mi piedra sagrada Sí, seguro que ha sido eso Me dijo que no me gastara dinero en un trozo de roca Que se lo diera a él mejor Mejor Este es mi castigo por dejarle que le hiciera, ¿verdad? Por favor, quiero comprarte otra ¿Quieres otra? Quiero que la próxima sea aún más grande Ahora ando algo corta de dinero Pero no dijiste que podía pagarte hasta 36 plazos Tía Por muy estafadora que seas No me jodas, tú ¿Vas a estafar a alguien en esa situación? El corazón creo que lo mejor sería cortar con él Hombre, desde luego ¿No puede abandonar a Yuya? ¿De verdad se cree que su novio va a dejar de abusar de ella Solo porque tenga una piedra sagrada? Hay gente que sí que puede creer esas cosas No, perdón Eso no puede ser verdad, ¿no? No es más que... No es más que... Bueno, cualquiera de las dos cosas es lo mismo Así que dirijo la que sea y ya está Cierto Le facilitaría mucho el trabajo Poder despertar el corazón de alguien con una piedra sagrada Eso es de que Chihaya tiene cierto don para leer el futuro Pero ese pedrosco no sirve de nada Oye, Erk ¿Y si despertamos su altar y lluvia a nosotros? Esa mujer está sufriendo por su culpa, ¿no? Aquí es donde entran los ladrones fantasma ¿Maullidos? ¿Nos estabas espiando? Esa invasión de la intimidad A ver, estoy sin mitad de la calle O sea Te ha tomado por culo Está feo estafar a la gente ¿Qué acusación tan impropia? A veces es imposible evitar algunos desenlaces Al demonio cae en el corazón de tu novio No se lo puede suarcizar con métodos humanos convencionales El destino es absoluto Pero quizá puedas controlar el temperamento del demonio si compras unos piedras sagradas Pero que hija de puta O sea, a su novio le pegó una paliza porque se gastó dinero comprar una piedra Y ahora quieres que se compre otra No estoy segura del todo de quién eres ¿Pero conoces otra manera de abordar este problema? Nombre completo, por favor ¿El mío? Ah, dice el de Yuya, ¿no? Su nombre es Yuya Uchimura ¡Uchimura! ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué piensas hacer? Eso ¿Qué esperas cambiar con tan poca información? Cambiar el estilo ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes hacer algo? Confío en ti ¿Perdón? Tengo la sensación de que dice la verdad Además, mi dinero lo tiene Yuya Me lo devolverá algún día Joder O sea Abusa de ti emocionalmente Para que no la abandones Te pega palizas Abuso físico Y además te quita el dinero Pero de momento prefiero confiar en este chico Antes que una piedra sagrada de 36 pagos Oh, joder ¿Cómo? ¿Tú, qué te crees que haces? Ayudar a alguien Y no dejar que tú le estaces Si sigues vertiendo acusaciones falsas como esa El poder divino te castigará con todo su peso Pareces muy satisfecho La verdad que sí Lo he visto todo Te he visto arrastrándote por el suelo ¿Qué es eso? El destino no se puede cambiar Y te lo pienso demostrar Si la mujer sigue con ese novio tan violento Sufrirá lesiones horribles en cuestión de un año Ah Si de verdad crees que puedes cambiar su destino Adelante Pero cuando te percates de tu error Vuelve y déjalo en manos de una esperta La salvaré Con una piedra sagrada Y por algún motivo Sí La P de piedra sagrada en mayúscula Ok ¿Hemos acabado ya o qué? Que estoy muy ocupada Solicitud Acabar con el malgato del novio Julio Por fin Empezamos Uno de mis meses preferidos en Uno de mis meses preferidos en este juego Lo hemos conseguido haciendo ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Ah ¿Qué debería leer? Florpedia Florpedia El lenguaje de las flores Aprender más sobre flores te será muy útil cuando trabajes el florista Ya te has acabado, Florpedia Este libro trataba sobre flores y su significado Bien, es genial para el trabajo del florista Ya sé A partir de ahora entenderás mejor las explicaciones sobre flores cuando trabajes de florista Ya casi estamos en la estación Que bien has empleado el tiempo Ok Me he saltado al desayuno Y ahora tengo hambre Quiero algo que llene Pero estamos casi en verano Me preocupan las calorías ¿Te apetece un té? El restaurante de Shibuya Tiene fruté Huele bien Va genial para la piel y mejora un montón el canto Ah Fruté Qué nombre más cookie Tiene buena pinta Al final el estilo lleva adentro Ok Creo que lo voy a probar Fruté La verdad es que el nombre es mola Parece que es la bebida de moda entre las mujeres ¿No quieres probarla? Eh ¿Cómo? La bebida de moda entre las mujeres ¿Quieres probarla? ¿Qué sirve, Morgana? Nadie dice que no puedas beberla Si está buena y te hace más elegante ¿Por qué no probarla? Nos cargará el encanto Bebiendo fruté Bueno, tía, ¿qué estás mirando? A esas chicas Vámonos, si no nos damos prisa llegaremos tarde Pero yo quería mirar a las chicas Abrir los libros Hoy hablaremos del periodo de los tres rehenes Una miriada de héroes luchando por la supremacía Toda una epopeya Los señores y jefes militares carismáticos A las órdenes de miles de hombres son admirables Bueno Pero creo que los estrategas que les ayudan También tienen su importancia Responde, Igu En el libro Zuc Lian De Xu Es conocido por su ¿Xu? ¿No era Xu? Es conocido por sus logros En la batalla de los alcantilados rojos Creo que está mal escrito el nombre Fue el inventor de los Baozhi Una especie de guiozas redondas Su nombre se debía a su forma ¿Cuál es el significado de la frase china original La que proviene el nombre de estas guiozas? Cabeza de bárbaro Correcto Manto Su nombre original Viene de una frase que significa La cabeza de un bárbaro Los bárbaros de una región ofrecían una cabeza humana Para calmar alíos del rollo desbordado Mira, ¿ves? Era Xu con Con Z Pero Xu Lian preparó Un Baozhi con forma de cabeza Como sustituto Anda acertado ¿De verdad es un delincuente? Parece un matón Pero a lo mejor se lo toma en serio De estudiar Ok Hoy en día encontraréis Algunos adornados Con simpáticas caras Lo que no es del todo descabellado Teniendo en cuenta su origen Nos sabía que las estrategias También le se escorpían platos Makoto no es estrategia Bueno, bueno Le pregunto ¿Qué sabe cocinar? Yo prefiero los a verdes A ver No puedo pasar por alto ese abuso Debería ser Mementos Ya, bueno Tengo cosas que hacer, Morgan Entrada Ah, como me duele Perrito de fideos Va a comprar Eh, se está volviendo loco Comprar uno de cada Eh, necesito Biblioteca Quiero sacar un libro Esto lo devuelve a la bailarina seductora Joder, a veces me trabo leyendo Porque leo demasiado rápido ¿Te gustaría llevarte a tu libro? Todos los libros que puedes De momento Vale Eh, lector veloz O sea, no hay ningún tipo de duda O aviento Vale Vale Esto quiere un momento La plaza de la estación Mierda Mierda Hoy empezaba la lotería de verano Pero ahora tengo que esperar Hasta el día 5 Para que Joder Me ha cagado un poco Por eso Bueno, no importa No importa Vale, ya El día 5 Entregaremos esta lotería Y pillaremos la otra Pero que Me gustaría hacerlo El día 1 La verdad Es lo suyo Pero bueno Voy a mirar Es que Joder Y no está El hijo de puta Voy a comprarle una cosa Aquí La proteína importada Para adentro Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Eh Nada Vamos a hacer Creo que voy a dejarla aquí Por hoy Pero me quedaré Me quedaré aquí No, no era aquí Pues sí que era aquí Ah, sí que era aquí Vale Mañana Lo primero que haremos Será hablar con Maruki Que ya va siendo Hora de subir un poco Su vínculo Tengo Tengo Creo que sí Consejido Vale Lo voy a dejar aquí Por hoy Sé que me quedan 20 minutos Podría seguir Pero Tengo que parar Por hoy Lo siento Eh Mañana Seguimos En un principio Si no pasa nada grave Y si todo va bien Y nada más que decir Estamos a punto de llegar A mi parte preferida Justamente tengo que dejarlo Pero bueno No sé si mañana llegamos Porque creo que es al final De mes Cuando empiezo A mi parte preferida Estamos al principio Puede que no lleguemos mañana Pero bueno Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y en un principio Si no pasa nada extraño Mañana seguimos Y vamos a ver Que pasa Hasta mañana a todos Adiós Adiós Gracias.